El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, concluyó con la entrega de recursos de uno de los componentes del Sistema Estatal de Becas, Tuprepa Terminada, que tiene por objetivo apoyar de manera económica por única vez a los jóvenes que concluyeron su preparatoria en 2017 con un promedio mínimo de 8. En su intervención, el gobernador exhortó a los jóvenes que recibieron este recurso a reflexionar sobre el esfuerzo realizado por sus familias para llegar hasta este nivel educativo. En las casas, normalmente la mamá tiene más tareas, de modo que ustedes tienen un cariño y ahora, en mi opinión, deberían reflexionar en este momento precioso de su vida, todo lo que su familia ha hecho por ustedes hasta ahora. Están ustedes en una edad en la que están a punto de arrancar su propio camino hasta que pronto estén ya al mando completo de ustedes mismos. Dijo que continuar con los estudios profesionales es muy importante, ya que estadística y científicamente está comprobado que quienes terminan este nivel educativo incrementan sus posibilidades de ingreso por el resto de sus vidas. Es un reconocimiento a su esfuerzo. Es una señal que por parte nuestra les dice que estamos orgullosos de ustedes, pero también que es importante estudiar. Ustedes lo entendieron y cumplieron su propósito. Ustedes tienen que estar muy orgullosos de ustedes mismos. Por su parte, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, dijo que este sistema de becas es el más ambicioso en la historia de Tlaxcala, ya que con cuatro componentes se han beneficiado a 13.500 jóvenes estudiantes de educación media superior y superior. Esta beca, tu prepa terminada, es un componente del sistema estatal de becas enfocado a beneficiar a 7.500 jóvenes, de los cuales recibimos 3.971 solicitudes en esta convocatoria y habrán de recibir un beneficio de 3.000 pesos los caballeros y 3.500 pesos las mujeres. Por su parte, a nombre de los beneficiarios, Wendy Amairán y Salazar Cid, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado hacia las mujeres, para que también se incorporen en el tema de la ciencia. Considero que estas acciones que han emprendido como autoridades son acertadas, no solo en el plan escolar, sino también en lo social, porque contribuye a generar la igualdad de oportunidades para todos. Al recibir la beca, tu prepa terminada, siento que recibo también su voto de confianza, para seguir adelante en mi camino como profesionista y como emprendedora. Al evento acudieron autoridades del sector educativo, así como beneficiarios de diferentes municipios de la entidad. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!